Esta es la fiesta de la solidaridad, y como toda fiesta, bienvenidos a la fiesta a todos los que aún les resta llegar a Sala Mayo. Los globos rojos, el símbolo, el símbolo que nos identifica. Para decir gracias, esta fiesta le pertenece a los vecinos, a los vecinos que trabajaron para que esas bolsas que ustedes ven, que están llegando y seguirán llegando por muchas horas más a la Sala Mayo, las han trabajado los vecinos, recorrieron, entregaron volantes, estuvieron en cada reunión convocada desde Canal 11, para que 11 por Todos pueda hacer posible esto, la intermediación entre la mano que da y la mano que recibe. Gracias, gracias a Oro Verde, Osvaldo Juárez, que estuvieron allí en el playón polideportivo. Gracias, Oro Verde, por participar un año más, por sumarse. Osvaldo Juárez, quien pone la voluntad de trabajo. Bomberos también, que se le sumaron allí en Oro Verde. Gracias, gracias por el trabajo, por el punto de encuentro donde sumaron su labor. Gracias, Oro Verde, gracias, San Benito. Gracias, la radio de San Benito Garabazo. Gracias, Nancy. Gracias, Parroquia Cáritas de San Benito. Gracias al sacerdote José María Sanuti, que nos permitió hacer punto de recolección en San Benito. También en Colonia Avellaneda, porque este abrazo solidario ha excedido los límites de la ciudad de Paraná. Y también en Colonia Avellaneda estuvieron muchos tomando el símbolo de la solidaridad para trabajar. Allí, Nicolás Botus. Nicolás Botus, con 100.9, Colonia Avellaneda, en ruta 18, nos permitió recibir donaciones. Insisto, si no llegaste, vení. Vení a Sala Mayo, que todavía quedan muchas más horas, muchos más sorteos, muchos más números. Gracias a las empresas. Gracias a quienes nos han ayudado a transitar las calles de la ciudad de Paraná. Vecinos como Graciela y Luis, Crámaro. Vecinos que estuvieron, empresas como Enersa, que nos prestó unidades, unidades que han recorrido, que pudo conformar un centro de recepción para que las distancias se acorten, para que el vecino tenga todas las comodidades de llegar a Sala Mayo. Aquí estamos una vez más. Aquí estamos una vez más. Aquí estamos con los vecinos, los protagonistas de esta jornada. Allí están, en la Sala Mayo, sus donaciones. Uno de los momentos más esperados, ¿no? La llegada de esta caravana que viene arribando aquí a la Sala Mayo. Un montón de donaciones de barrios, de distintos sectores de la ciudad de Paraná, que han dicho presente a lo largo de toda esta jornada, y en este caso también la caravana, que ha recorrido distintos lugares, y que en este caso también está arribando a la zona de la Sala Mayo. Las largas colas de vehículos que son parte de esta jornada, este corazón de Once por Todos que late cada vez más fuerte con estos colores, con el color rojo del Once TV. Así es. Hemos teñido de rojo la ciudad hoy, como lo hemos hecho también en estos últimos 8 de diciembre, en cada jornada solidaria de Once por Todos. Y la energía, la alegría que trae esta gente que ha recorrido los barrios, que ha pasado por distintos lugares, juntando sus donaciones, trayendo las donaciones, y que obviamente también han compartido con nosotros a lo largo de todo este día. El sonido fundamentalmente, la vibración, porque esto es solidaridad. Es algo grandioso. ¿Cómo ha sido la jornada? Bárbara, especial, único, un poquito caluroso, pero todo bárbaro, genial. Cuanto donaciones también, muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que cada año va superando, va todo superando, año a año. ¿Su edición número cuánto? 12. Así que... Lo dejamos que siga recorriendo. Muchas gracias, ¿eh? Yo soy la de las pisetas que te mandé los otros días. ¡La de las pisetas! Usted está en deuda conmigo, ¿eh? Chao, muchas gracias. Bueno, aquí sigue llegando mucha gente. Gracias a todos los que están llegando a esta caravana. Más testimonios. Increíble, la verdad. Aquí la gente que está llegando. Coméntenos cómo surgió esta iniciativa. El año anterior también, y el año anterior se han sumado. El año anterior nos sumamos con mi pueblo, con Villa Fontana, y bueno, este año nuevamente. ¿Por qué sí a 11 por todo? Porque ayudar hace bien. ¿Han tuneado la camioneta? Sí, totalmente, para la caravana como tercer año consecutivo. ¿Qué significa para ustedes pertenecer a la caravana? Todo. Justamente concluir esto, ayudar hace bien. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos con más gente que sigue llegando a este lugar. Buenas tardes. Caravana gigantesca, ¿no? ¿Cómo le va? Bien. Alberto de Paraná y mi esposa. Asociación Civil de Nueva División. ¿Contentos con las donaciones? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Un día espectacular, además, ¿no? Espectacular. Pero una maravillada porque se portó el día de maravilla. Muchas gracias y a bajar todas las donaciones ahora. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí está más gente que sigue llegando a este lugar. Bárbara sigue también con más testimonios, Barbie. La familia completa. Muy bien, contentísimos, felices. Es una emoción poder compartir este día con ustedes. Comisión Lopoldo Lugones y a Interrianos hasta la médula con otros, todos juntos, todos juntos. Gracias. 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 Gracias.